Vamos a conversar justamente en este instante con el gobernador de Ayacucho, el gobernador regional de Ayacucho, el señor Carlos Rúa. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la oportunidad. Gobernador, ¿qué sucedió ayer? ¿Qué información tiene usted? Porque lo que ha llegado a los medios de comunicación y ha circulado ya en casi todas las redes sociales son videos aterradores, donde se ven justamente disparos de parte de las Fuerzas Armadas a un grupo de, bueno, de vándalos, de personas que intentaban tomar el aeropuerto de Ayacucho. Usted debe tener como autoridad información más detallada de lo ocurrido. Omar, hemos pasado en Ayacucho los años 80 y 90, básicamente el tema de la violencia social. Ayer nos ha hecho recordar esos momentos dolorosos que hemos vivido esos años. Lamentablemente, una marcha pacífica se ha convertido en una batalla campal, en un asentamiento entre nuestros miembros del ejército peruano y los manifestantes. Esto, como usted ha manifestado en la parte del aeropuerto. Y en ese sentido tenemos ahora ocho muertos. Tenemos más de 60 heridos. Tenemos tres graves que necesitan ser evacuados a la ciudad de Lima. Entonces, no podemos permitir la muerte de nuestra población. Estamos en una coyuntura muy delicada. No es posible que en un solo día tengamos ocho muertos. En otros momentos ya los ministros hubieran renunciado inmediatamente. Así es. Porque ahora vemos como muere un ayacuchano, como mueren los provincianos. Lamentablemente, desde Lima miramos con una indiferencia. Yo creo que los peruanos tenemos los mismos derechos. Y en ese sentido, me manifiesto como gobernador mi preocupación. Que hasta el día de hoy, lamentablemente, vamos viendo con mucha preocupación cómo el gobierno nacional, cómo el Congreso de la República, no soluciona esta crisis política que vive el país. Y vamos a tener más muertos. Gobernador, usted ha recibido algún tipo de explicación de las Fuerzas Armadas, del Comandante General del Ejército, porque creo que es muy importante entender qué ocurrió en el aeropuerto de Ayacucho, por qué el Ejército actuó de esa manera, si se siguieron o no se siguieron los protocolos necesarios para tratar de despejar justamente la zona, la infraestructura, que entendemos es una infraestructura clave, básica. Pero, yo insisto, no creo que la única forma sea dispararle al cuerpo a las personas. Así es, Omar. Ayacucho durante 30 años está en estado de emergencia. Y como alcalde y como gobernador, he tenido una labor muy importante con el Ejército peruano, cuando estuvimos en el Valle de Apurima, de Huanta, aquí en Ayacucho. Bueno, conocemos a muchos generales y efectivamente ellos se han comunicado conmigo, el general González, como también el general Gómez de la Torre, aquí no los conozco, cómo trabajan ellos, sé. Sin embargo, ahora, lamentablemente, con este decreto de emergencia, hemos tenido esta situación de enfrentamiento. Sabemos que la policía tiene una función. Nuestro Ejército está justamente preparado para el terrorismo. Entonces, ayer prácticamente se ha ido de las manos y esto ha generado esta cantidad de fallecidos. Entonces, hemos conversado y lo que estamos nosotros es, de alguna manera, responsabilizando básicamente a la señora Dina Borbarte porque es la encargada en nuestro país. Creemos que ella es la que ha determinado esta manera de accionar para pacificar a las regiones, pero al final hemos visto que no es el mejor mecanismo. Ahora, vemos justamente las imágenes de lo que ocurrió en el aeropuerto de Ayacucho, pero hace instantes veíamos también imágenes, gobernador, de, por ejemplo, instituciones claves, la SUNARP, la SUNARP estaba siendo incendiada. Entiendo que han incendiado también vándalos, sedes del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Cuál es la situación? No sé si usted tiene un recuento en este momento de lo que viene ocurriendo en Ayacucho, porque las protestas más violentas empezaron en un momento en Apurímac y ahora pareciera que se ha trasladado a Ayacucho. Omar, efectivamente, ayer hice un llamado, ahora también es reiterado en horas de la mañana, pero estamos notando de que hay gente infiltrada y hay gente que ya está entrando a hacer banalismo. Eso tampoco nosotros no vamos a permitir. Mañana tenemos una reunión, vamos a hacer un llamado directo a que no se aprovechen de esta marcha para afectar a la propiedad privada, para no afectar a las entidades públicas. Esto es una afectación realmente preocupante, porque el día de hoy hemos visto, y hasta hace unos momentos han incendiado el SUNAR, han entrado al SAT de Omanga, al Poder Judicial también. Entonces, yo creo que tenemos que mirar cómo solucionamos los problemas. Lamentablemente, cuando vemos que hay mucha pacibilidad en el Congreso de la República, no hay reacción del Ejecutivo, esto cada vez más se pone más peligroso. Yo, una vez más, le digo que no podemos tener más tiempo para tomar decisiones y buscar una pacificación a las regiones del país. En ese sentido, ya hemos conversado. Yo personalmente ayer conversé con la señora Dina Gualvarte, que mi pueblo está sangrando. No es posible que ella, como presidenta, pueda permitir esto. No es posible, porque nosotros como autoridades tenemos que ser responsables de nuestros actos, y ella tiene que asumirla. Ahora, gobernador, ¿y cómo toma la respuesta de hoy, del Congreso de la República, de simplemente, se dejó, no se llegaron los votos para el tema del adelanto de elecciones? Omar, estuve como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores el año pasado. Hemos conversado bastante que tiene que haber reformas. Han tenido tiempo necesario el anterior Congreso, y ahora también este Congreso en estos 15 meses, para poder trabajar. Sino que no estamos poniendo en agenda, no estamos colocando en agenda el problema país. Por eso tenemos conflictos sociales que no han sido solucionados. Entonces, yo creo que acá tiene que haber una responsabilidad. No podemos seguir retrasando estas discusiones. La única manera va a ser que al final la población va a pedir la salida de la señora Dina Gualvarte, y lo que están pidiendo, y al final tengamos un gobierno de transición. Eso están esperando los congresistas. Ahora, solo para culminar, gobernador, también como autoridad, como una autoridad clave, además de una región que está sufriendo mucho en este momento por la violencia, le pediré que haga un llamado a la calma. No solo a la gente en Ayacucho, sino a todo el país. Omar, quiero aprovechar este momento. Primero para deslindar y también llevar a una reflexión a nuestros hermanos congresistas de la capital. Hay que mirar por igual a las regiones. Yo, la verdad, no pertenezco a un partido ni derecha ni izquierda. Pero yo creo que la población necesita un gobierno que solucione sus problemas. Por eso, quisiéramos que esas reformas se den desde el Congreso de la República. Y ahora también nosotros tenemos en las regiones. Tenemos que mirar con responsabilidad, efectivamente. Estos cuatro años hemos tenido seis presidentes de la República. Sin embargo, yo asumo mi responsabilidad como gobernador. Llamo a mi pueblo de Ayacucho, a mis hermanos de Apurima, de Huancabelica, que efectivamente necesitamos paz. Nuestros pueblos han sufrido mucho en los años 80, 90. Ahora necesitamos paz. Pero para ello también necesitamos que nuestro representante, en este caso la señora Dina Boluarte, tome las mejores decisiones y el Congreso de la República también discuta esta ley de adelanto de elecciones oportunamente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Llamo a la población de Ayacucho a fin de que busquemos la paz. Ya no queremos más violencia. No quiero más muertes en mi pueblo. Y solo quiero tranquilidad y paz para que Ayacucho siga en su desarrollo porque estamos rumbo al bicentenario de la batalla de Ayacucho. Muchísimas gracias, gobernador Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho. Y aparte me quedo con una imagen hoy temprano en Huamanga, en un grupo de ciudadanos donde se manifestaban pidiendo paz, pidiendo ya, calma, por favor. Porque todos hacemos este Perú y mucha gente, millones de peruanos lo que quieren hacer es trabajar tranquilos, es vivir en paz. Y no estar en medio de este nivel de violencia que se ha desatado en el país. Estamos con José Lich, ex ministro.